El dolor es muy fuerte realmente por lo que pasó allí en el Bajo Rondó, en calle Richelal 400, con la muerte de este pequeño de 3 años, por todo lo que ustedes ya saben que hemos comentado, ahí veíamos que hablaban de demoras, demoras por cuestiones de las calles de mal estado, pero principalmente por lo que pasó con una de las autobombas que llegó en un principio, que tuvo una falla y no pudo comenzar a apagar ese incendio. Bueno, todo realmente se enmarcó en una verdadera tragedia en la noche de ayer. El humo aún sale de los restos de la casa en la cual vivían Romina Curinao, junto a su esposo Carlos Toledo y sus cinco hijos. Ayer, aparentemente por un desperfecto eléctrico, comenzó el incendio, que terminó en una tragedia en Richelal 400, cuando un pequeño de 3 años, Alexis, quedó atrapado en el interior de la casa y lamentablemente falleció calcinado. Desgarrador, desesperante por el tema de la propagación del fuego y el tema de los vecinos, no haber agua y tras eso no hay presión de agua en la red, del caño que tenemos, la presión es baja y la zanja, así que el agua había para poder sacar con tarro y poder ayudar a propagar esto. Hasta que llegaron los bomberos, bueno, es lo que ustedes ven, lo que quedó. Y la mamá, de una ayuda desgarradora, diciendo que había un chiquito adentro, que no se podía hacer nada, lamentablemente. El grito de ella era desesperante, pero bueno, los vecinos intentaban por todos los medios, cuando llegaban los bomberos, inclusive gente que se metió, pero que el fuego no te dejaba avanzar. Los vecinos inmediatamente intentaron colaborar. Muchos de ellos sufrieron quemaduras, intentando tirar tierra y agua para poder apagar el fuego. En un sector de la ciudad donde prácticamente no hay presión de agua, porque la mayoría de las casas tiene conexiones clandestinas. Y otro dato, no menor, los vecinos denuncian que los bomberos tardaron media hora en llegar, que cuando llegaron ya, el fuego prácticamente estaba consumido, y que además la primera autobomba que llegó no funcionaba. Se le trabó la manguera y no podían sacar, y bueno, tuvo que venir otra rotación, hasta que llegaron otras rotaciones, sacaron la manguera, era imposible poder correr a este chiquito con el agua. Cuando se pudo apagar el fuego, dentro de todo, para poder sacar, ya era tarde, ya el nene lo sacaron mal de adentro. ¿Cuánto tardaron los bomberos? No sé, tardaron como media hora, fácil. Tengo la llamada donde me decían, no grite, por favor, tenga paciencia, ya estamos mandando una dotación de bomberos, pero ya hacía el fuego, ya estaba casi todo consumido. Le digo, ¿cuánto hace que estamos llamando? Por favor, hay una criatura adentro. Afortunadamente, tanto los padres del pequeño como sus cuatro hermanitos se encuentran en buenas condiciones de salud. Ahora, seguramente necesitarán una atención psicológica para poder salir adelante después de tremendo golpe. Los nenes estaban choqueados, pero dentro de todo están bien. Ahora iban a estar al cuidado de sus abuelos, los papás estaban internados, Romina está con quemaduras. De ahora en más, ¿qué va a pasar? Bueno, están sus papás en buenas condiciones, están dentro de todo muy choqueados, pero bueno, tendrán una ayuda psicológica, terapéutica, supongo, y empezarán de nuevo con sus cuatro hijos. La situación de esta familia es muy delicada, es un verdadero drama el que están atravesando, y es por eso que es más que importante la ayuda, la asistencia que puedan recibir, sobre todo desde el municipio. Hoy estuvimos conversando con Ignacio Casper, referente subsecretario del área de Políticas Sociales, donde nos explica que ya la familia está recibiendo asistencia psicológica, y también están tratando de evaluar las posibilidades para solucionar el problema habitacional de esta familia. Algunos de los chicos están con uno de las abuelas y otro con otro de los abuelos, así que bueno, acompañando a la familia en lo que podemos estar, en este momento están en ese lugar, y bueno, y mañana a seguir el acompañamiento del lado profesional, psicológico y habitacional, como se había hecho, nosotros le habíamos dado una ayuda para techar la futura casa en su momento, así que bueno, que el acompañamiento desde la noticia de ayer ha sido continuo. ¿Cómo sigue esto ahora? Digo, a ver un equipo de psicólogos acompañándolos todos los días, ¿cómo vas a proceder al municipio? Mañana mismo con las direcciones, Niñez, Protección de Derecho, va a estar trabajando con un equipo, ofreciéndole un grupo de psicólogos, y lo nuestro es habitacional, a ver, a partir de la decisión a veces de los padres, estábamos viendo el tema del techo, que si lo habían comprado para colocarlo, o si toman la decisión de alguna mudanza, nosotros acompañarlos de ese lado, porque claramente en esto las familias a veces pueden tomar para cualquier rumbo, y nosotros tenemos que a veces aceptar las situaciones, pero bueno, el acompañamiento tiene que ser de muchos lugares a la vez, y bueno, creo que están preparados, y dejame aclarar que ayer el equipo de emergencia, tanto de la psicóloga como las trabajadoras sociales, estuvieron al pie del cañón toda la noche, y trabajaron, y fueron, y volvieron, así que agradecidos con ese equipo técnico que trabajó tanto anoche, y el acompañamiento, desde el respeto de la situación a lo que la familia vaya decidiendo, nosotros, como te digo, la ayuda habitacional para el techo estaba, queremos ver si ellos decían ahí, a ver cómo podemos seguir terminando ese lugar donde estaban terminando. ¿Puede poner en valor eso que quedó, o los años son totales? Sí, no, los materiales de construcción están bastante bien, no hubo mucho problema, bueno, por eso hay que ver si parte del techo que se había dado la ayuda para comprarlo estaba en ese lugar, o si estaba comprado en otro lugar, por eso, a eso vamos a darle tiempo a la familia que resuelva otros problemas que va a tener primero, y nosotros acompañarlos de ese lado, si la decisión no es no vivir más ahí, que puede pasar, puede ser una elección de la familia, nosotros vamos a estar.